La Bienal de Venecia Entonces el artista se tiene que involucrar mucho en conseguir patrocinios En conseguir todo esto que no tiene nada que ver con el trabajo de artista ¿Cuál es el trabajo de la Bienal de Venecia? Al convertirme en una especie de... Al afrontar el contexto urbano, el contexto social Empecé a ver otro tipo de problemas que acontecen en las grandes ciudades Y en las pequeñas ciudades y es el aspecto estético Gran parte de la periferia, del entorno de las ciudades Es muy agresivo, estéticamente hablando Y considero, después de este análisis Que si de alguna manera podemos afrontar esa violencia estética Era a través del uso explícito del color El color aplicado no solamente desde el punto de vista poético Sino funcional Y empecé a hacer ciertos ejercicios De este tipo Aplicar el color en contextos urbanos Y te das cuenta de verdaderamente el cambio radical que existe Es importante que vean lo que estoy haciendo Pero al mismo tiempo de olvidarlo O sea, que es la única manera De que el recibo finalmente es lo más importante Es lo que te deja El arte te escoge realmente Originalmente, independientemente que dibujas Desde que tienes uso de razón prácticamente Te involucras con la pintura Con todo lo que tiene que ver con el arte Y específicamente con el teatro Yo creo que el teatro fue muy importante Personalmente hablando Ya que el arte, de alguna manera Te enseña a pensar como el otro Tienes una relación con la literatura Con las artes plásticas también Es un arte y un medio multidisciplinario Y por lo tanto Que te da las bases Para confrontar Y una disciplina determinada Como es la pintura Lo primero que tenemos Gracias por ver el video.